Me ha dado un bocadillo Será un serranito de pollo, ¿no? Un plato que consiste en verduras, carne u otros ingredientes ¿Y por qué no pone que tiene alioli? Tendrá que llevar alioli, ¿no? Llévate también esto, anda ¿Quiere unas patatitas bravas? Vale, personaje Vale, está como rubia Súper clarita, clarita pero morena Oscura, con pelo oscuro Y medio medio Entonces yo creo que voy a ir a medio medio, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Silvitas Vale, ahora puedo cambiar peinado Y puedo cambiar aspecto, ¿verdad? Este es mi personaje ¡Ah, qué guay, chicos! Estoy muy nerviosa Vale Empezamos bien Solicito y matrícula, academia uva Idioma español, español, nombres Silvitas ¡Hala, pues listo! Este juego guarda tu por agreso de forma automática ¡Vale! ¡Ojo! ¡Qué bonito es! Tan lindo ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Uh! Pajaritos por aquí Pajaritos por allá ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué gráficos, eh! ¡Ay, Ini! ¡Qué mono! Mira, esos son Pokémon también, ¿no? Pokémon estilo flamenco Mira ¡Wow! Se está mareando un poco, ¿no? Sí Se le está acabando la batería Sí, sí Bueno ¡Oh! ¡Tienen tu pez! ¡Qué monos! ¡Qué monos! La casa del pueblo de mi abuela Hermosa ¡Uh! Ahí estoy ¿Estoy estudiando? ¿No estoy jugando Splatoon? ¡Qué raro! Levantarse Vale Levantate Mírala ¡Qué mona! ¡Oh! Caminar A ver ¡Oh! Estoy caminando Por mi habitación He leído por ahí Que la Switch sale Dependiendo de la Switch Que tengas Yo tengo la OLED de Splatoon Pero imagino que Simplemente cogerá Que es una OLED Y la pone blanca Porque la OLED es blanca En plan La OLED original Así que sí Por aquí tenemos algún librito Aquí tenemos una tele El mapa de Españita Para aprenderte de los ríos Y esas cosas Para Geografía Peluchitos por aquí Mi cama Que porque está al revés Porque está la almohada Ah, mira Aquí giro la cámara Vale Duerme para allá En vez de para acá ¡Qué raro! Vale Puedo bajar, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bait! ¡Qué mono! A ver Va a su ritmo, ¿eh? También te digo ¡Bait! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué cocha! ¡Es una ardilla! Bueno, supongo que tendré Que ir a hablar con la madre ¿Verdad? ¡Hola mamá! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Silvitas! ¡Anda! Si hasta te has puesto El uniforme ya y todo Claro Como hoy es tu primer día En el cole nuevo Jo, pero no iba a la uni Pues a mí me hace tanta ilusión Como a ti Fíjate Pero creo que te has dado Demasiada prisa, cariño Justo acaban de llamar De la academia Y han dicho Que no vayas todavía Al parecer Tendrían que haber llegado Algo muy importante Que te hace falta Para matricularte ¡Maldita sea mamá! ¡Maldita sea! Pero ni rastro ¡Din dong! ¡Ojo! Uy, será eso Que tenía que llegar Venga Sal a ver quién es Vale Voy, voy No se puede correr, ¿verdad? No Uy, 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 uy Bueno, vamos a dejar Vale, sí En la puerta Con permiso ¡Ah! La cara Tú debes ser sirvitas Si no me equivoco Espero que disculpes La tardanza del proceso De matriculación Y que no me haya presentado Como es debido Por otro lado Es un poco falso, ¿no? Porque tiene el uniforme Pero no está matriculada Me llamo Clavel Y soy el director De la academia ¡Upa! ¿El mismísimo director Ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo Debo hacerme responsable De las torpezas En las que incurra Mi academia Tome Aquí tiene toda la documentación Para los nuevos alumnos ¡Uh! Un regalo Muchas gracias No hacía falta Que se molestase Pero ya que está aquí ¿Por qué no se queda A tomar algo? ¡Uh! ¡Uh! Tampoco quiero molestar Cariño Me gustaría preguntarle Unas cosillas al director ¿Por qué no vuelves a tu cuarto Y terminas de prepararte Para salir? Seguro que te harán falta La bolsa y el gorro Es verdad Es verdad Pase por aquí, por favor Bueno Usted gana No voy a ir La mami Está a tope Vale Pues vamos para el cuarto Déjmoslo hablar Va muy lenta Yo voy muy rápido Pero mira Por lo menos subes escalones De dos en dos Mira, mira Increíble Vale Esto estaba aquí Así que Mira, además Te lo ponen con estrellitas ¡Sí! La bolsa y el gorro A ver cómo le queda el gorro ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mona! ¡Qué mona! Captura Puso el botón X Para acceder al menú principal Selecciono guardar Acceder a la guía de aventura Vale Vale O sea, el menú X Es La bolsa, opciones y guardar Ok Pues ya estamos listos ¿No? Mira qué hermosa ¡Oh! Qué guapa Es más guapa que yo, eh A ver Mamá ¿Has hablado ya? Ajá, veo que ya lo tienes todo listo Qué feliz es mi madre Ahora sí que no cabe duda De que eres una luna más De mi academia ¡Oh! Pero bueno ¿Se puede saber dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado entregarte Lo más importante Me parece más adecuado hacerlo fuera Salgamos Si soy tan amable Se vienen mis Pokémon Corre, niña Corre Los Pokémon ¡Ay, Esprigatito! A ver Sabéis que voy a elegir a Esprigatito O sea Está más que decidido Desde antes de que saliera el juego Así que Salid, pequeñines ¡Ay, Qué mono! Es que es tan mono A todos alumnos que se matricula En nuestra academia Se le hace entrega de un Pokémon Así que ha llegado la hora De que elijas a uno de estos tres Para que sea tu compañero Esprigatito El Pokémon Gato Planta ¡Meow! ¡Ay, Qué mono! Es que es demasiado Es demasiado Aquí tenemos a Fuecoco El Pokémon Fuecodrilo ¿Có? Y por último Paquito Por salva, Paquito ¡Cuacua! Estupendo Los tres son muy afectuosos Tanto que no suelen querer Ni separarse de mi lado ¡Ay, Qué coche! ¿Eh? Mira tú por dónde Parece que ha suscitado su curiosidad Me encantaría quedarme Para ver con cuál congenio es mejor Pero va siendo hora De que emprenda la marcha Hacia la siguiente visita Estaré en casa En esa casa de allí Tú piénsalo con calma Y venga a buscarme Cuando te hayas decidido Hacia nuestro próximo encuentro ¡Ay, Qué mono! ¡Qué buenos modales tiene el señor! Ahora tienes que elegir Uno de estos tres ¡Qué difícil! Si son todos una monada Pues sí ¿Ya ha puesto ¿Por qué no te lo llevas A todos de paseo? ¡Ea! Vamos a pasearle un rato Y toma un regalo De mi parte Para empezar el curso Con ganas ¿Dinero? Ah, vale Un teléfono Mira, ni tan mal Estupendo Vale Si perdón Si perdón Puedes 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 Qué feliz Es mi madre ¡Ay, qué cosa! ¡Hola! ¡Uy! ¿Hola? Uy, he puesto la cámara Vale ¡Hola, bebé! ¡Chiquito! ¡Mira! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué muy mono! Y el pato también Ah, bueno He ido a por el gato otra vez ¡Ja, ja, ja! Que se note, eh Que se note Que es quien me gusta Que se note, que se note Chicos Vamos a dar un paseito Venid por aquí Pero este hombre ¿Qué te interesa? Si tú lo que haces Es quemar cosas ¡Pueblo Kai! Estupendo Me encanta la traducción ahí Hermosa Este pueblo se llama Pueblo Kai Una pequeña comunidad sencilla Y modesta ¡Eh! Ahora me deja correr La tecnología es increíble De verdad ¿Cómo es posible Que hasta cuatro amigos Puedan conectarse Para salir de viaje juntos? ¡Ajá! Vale No me dejan ir por aquí Vale Pues nada Estamos en Cádiz ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Corre! Todavía no sé Qué nombre le voy a poner A Espregatito Debería de ponerle Kuma ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, claro! Cada uno en un sitio ¡Ay, qué mono! Es que son tan hermosos Es que es un bebé Es que es un bebé Es que es un bebé ¡Uy! ¡Achu! ¡Uy! No lo ha hecho a propósito, eh Es que se le ha puesto Una cosita en la nariz Al pobre ¿Eres la entrenadora De estos peques? Ya me gustaría a mí Ya me gustaría a mí Me encanta, eh Que esté el árbol de naranja Es que es buenísimo Pues no No es el caso Sílvita todavía no ha elegido Su primer Pokémon ¡Ay! Me pregunto ¿Cuál de ellos Le corresponderá tal honor? Es que está claro Es que, es que Oh ¡Qué monos son! ¡Ay! ¡Es que son muy monos! ¡No! Pero es que me voy a quedar Con el gato Lo siento Pero me voy a quedar Con el gato Buenas No nos conocemos, ¿no? Vaya Ciertamente no te has dormido En los laureles Director No me diga que En efecto Esta Silvita Es la nueva alumna Que se incorpora hoy A la academia Ya sabía yo Y encima somos vecinas, ¿no? He visto que os acabáis De mudar y eso Así que tenía mucha curiosidad Por conocerte Curioso Yo me llamo Mencia Esta es mi casa Aunque ahora vivo En la residencia de la academia Un placer conocerte, vecina Vamos a hacer buenas migas ¿A que sí? ¿Qué pasa si le digo que no? ¿Qué pasaría si le digo que no? Bueno Voy a ir de buena gente ¿Ves? Y es que ya me caes bien No sé, ¿eh? No me da buenas vibras, ¿eh? No soy yo, ¿eh? Mencia además de ser la delegada De los estudiantes Una entrenadora Magnífica Que incluso ha alcanzado El rango de campeona Ojo Sí, no hay nada que más me guste Que un buen combate Pokémon ¿Echamos uno ahora o qué? No hace falta precipitarse He visto que vais a ser compañeras de clases Tendréis todo el tiempo del mundo Para enfrentaros Vale ¿Que vamos a estar en la misma clase? Pues se va a saltar de combatir contra mí Avísala que das Madre mía He dicho yo que no me da buenas vibras A esta mujer Bueno, Silvita Se ha llegado la hora ¿Sabes ya qué Pokémon quieres convertir en tu compañero? Pues vamos a elegir, ¿no? Yo creo que está claro, ¿sí? Yo creo que está muy claro Y... Se ha iluminado el cielo y todo Esprit Aquí tenemos a Esprigatito De tipo planta Utiliza el poder vegetal Para absorber grandes cantidades de agua Elige a Esprigatito El Pokémon de tipo planta Sí quiero ¡Sí quiero! ¡Ay! ¡Qué mono! Has elegido a Esprigatito ¿Quieres ponerle un mote? Vale ¿Qué no? ¿Qué le ponemos? A Esprigatito Venta ¿Vale? Se acabó Se acabó Porque es que me voy a llevar media hora aquí Es que no se puede así No se puede ¡Ay! ¡Ay! No lo creo ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Qué cosa! Diría que Esprigatito Se ha encariñado contigo Y tanto Confío en que cuidarás de tu primer Pokémon ¡Ay sí! Y como no puede ser de otra forma Necesitarás sus propias Pokéballs Ok ¡Fa dentro! ¡Uy! Así que has elegido a Esprigatito Pues te pegó un montón La verdad Seguro que formáis un equipo increíble ¿Veis? Esta es una falsa Seguro Es que esta Esta va a llegar a la clase Y me va a poner verde Con las otras compañeras Seguro ¡Vamos! ¡Eres una falsa! ¿Puedo quedarme con un hoyo también, director? ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno Cuando te integraste en la academia? Pues no Resulta que en aquel momento Tenía otro Pokémon Al que cuidar Pero ahora me gustaría Empezar a criar uno Uno nuevo Para ir a la par con Silvitas ¡Qué copiona! ¿No? ¡Qué copiona! Entiendo Es un sentimiento admirable Desde luego Muy bien Te doy permiso Para que elijas uno Y así empieces Desde el mismo punto de partida Que Silvitas Muchas gracias Con Paquito se queda Yo me quedaré con este Ya sabes que bien lo pasamos Quaxly 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 Pues Ahora que ambas tenemos un Pokémon Es hora de pasar al combate ¿No crees? Te espero en la playa que hay más abajo Ven cuando estés preparada Vale ¿Me tengo que preparar? ¿Acaso? A mí me hacía la pasión A los combates Pokémon Como acabas de observar ya Combatir contra ella Te ayudará a estrellar lazos Con tu nuevo compañero Así que no dudes en Aceptar su reto Vale Tengo al Pokémon guardado ¿No? Vale Ok Vámonos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar Está curioso Que tengan aquí Una pista en la playa De volei ¿No? Esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Otra responsabilidad como tal Es hacer que combate Para sacar todo su potencial Su potencial ¿Todo listo para combate? Sí He nacido para esto Estupendo Veamos en este combate Voy a elegir a Calma Mencia Vaya No nos han dejado Procura no excederte Recuerda que este es El primer combate Pokémon de Silvitas Uy jeje Menos mal que me lo ha dicho Porque sin pensar Voy a sacar a uno de mis Pokémon de siempre Pues allá va Es hora de que este pequeñín Haga su debut Vaya Casi me saca ahí Un Legendario Va a ser un combate De los más productivos Ya verás Bueno venga Lo voy a dar todo Esprigatito Es que lo que no me gusta De esto Es que Esprigatito Lo va a pasar mal Porque le van a pegar No me gusta Ay que mono Esto primero es un combate Pokémon Así que quiero que te lo pases Genial Ya Vale Buah Buah Las animaciones La música Mira menta Que mona Por luchar Vamos a ponerle Follaje En fin Si Follaje Toma Es Super eficaz Muy bien El tipo de agua es débil Contra el tipo planta Si notas que has hecho Los deberes Pero si has elegido Tú después que yo Si lo ha elegido Ella Vale Vamos a usar Arañazo Oye Me está metiendo Me está metiendo Vamos a otra vez Follaje Ahí Ahí Mira Mira Que me va Oye Otra vez A ganar A ganar ¿Veis? Es que tiene ganas de pelea esta chica. Tiene ganas, eh. Me alegra que hayáis congeniado también, a pesar de que os acabáis de conocer. Confío en que, como entrenadora con rango de campeona, le enseñarás todo lo que tenga que saber. ¡Por supuesto! Ahora que lo pienso, hay algo que te hará falta si acabas de recibir tu primer Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo, si no te importa. ¡Uh! ¿Ya me están pidiendo el móvil? Pero si me lo acaban de dar, tío. ¡Mira! Ah, vale, la Pokédex. ¡Qué guay! Se registran automáticamente los Pokémon que vas capturando. ¡Ay, qué guay! Es una aplicación indispensable para cualquier entrenador. ¡Vale! ¡Estupendo! Ok. En mis tiempos las Pokédex no eran más que cuadernos que íbamos rellenando a mano. ¡Qué bonitos tiempos, eh! Y escribiendo ¡Hoy he conseguido otro ratatá! ¡Estoy triste! Vale. Bueno, me decía tengo unos asuntos que tratar con tus padres hoy. Pero bueno. Si no te importa, ¿me harías el favor de llevar a Silvitas hasta la academia? ¡Faltaría más! ¡Muchas gracias! ¡Estupendo! ¡Tú te vienes conmigo! ¡Coco! ¡Qué mono! Ese también es muy mono, la verdad. Es muy mono también. Tal vez debería emplearme a fondo no solo en los combates sino también con la Pokédex. ¡Oh! Hablando de la Pokédex, todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? No. Venga, voy a enseñarte cómo se hace antes de ir a la academia. Sígueme. Es que le gusta correr a esta muchacha, ¿eh? Vamos a correr, venga. Pulso el botón menos para acceder rápidamente a la aplicación. Vale. Ok. ¡Corre! Sigue a Mencia, pero si ya la he perdido no sé dónde está. A ver. Toco, 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 toco. Mira, 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 mira. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Esto reacciona espectacular. ¿Dónde está la tía? Ah, mira, hasta aquí. ¡Uh! ¡Está hablando con mi madre! Pero tú, pero ¿por qué has llegado hasta aquí, mamá? No tenías cosas que hacer. En fin. Eso es, déjenlo en mis manos. ¡Ay! Cómo me alegro de que hayas hecho una amiga. Ya, claro. Amiga. Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia y los profesores parecen todos estupendos. Ahora lo miras, mamá, el primer día de clase, ¿en serio? Muy bien. Estupendo. Muchas gracias, mamá. ¿Has venido hasta aquí para eso? Vale. Espero que estés a gusto en la residencia. Mira, aquí tienes el almuerzo. Bueno, vale. Por lo menos me ha dado un bocadillo. Estupendo. Me ha dado un bocadillo. Será un serranito de pollo, ¿no? O algo. Un plato que consiste en verduras, carne u otros ingredientes. ¿Y por qué no pone que tiene alioli? Tendrá que llevar alioli, ¿no? En fin. Llévate también esto, anda. ¿El que es una patatita brava? Ah, no. Pociones. Un botiquín. Vale. Poción. Me decían spray. ¿Spray? ¿Spray? Es una mezcla entre inglés y español, ¿no? Spray. Que cura heridas y restaura 20 PS de un Pokémon. Vale. Te servirá para curar a tu querido compañero. Ahora que te vas de casa, te espero un montón de experiencias nuevas. Día sí, día también. Tendrás momentos de diversión, momentos difíciles. Mamá, te estás decidiendo de mí. Que voy a estar ahí al lado. De verdad, ¿eh? Uy, es que os tengo aquí entre 10 y este paso se os va a hacer tarde. Pues sí. Muy tarde, además. Sí. Y se ríe y se va, ¿sabes? Se echa una carcajada y se va. Ay, qué magia es tu madre. Esto. Iba a enseñarte a atrapar Pokémon, ¿no? Sí. Venga, vamos allá. Venga, vamos. Es que corre un montón esta tía, pero ¿por qué va todo el rato corriendo? Uh, no va. Hola. Ah, ahora. Dios. ¿Dónde estás? Ha ido para acá, ¿no? Sí. Corre. Ya sé qué nombre le voy a poner al primer que... Mira. Sendero de Kai. Estupendo. Uh, qué texturas. Bienvenido al sendero de Kai. Silvitas. Mira qué mono. ¡Hala! Mira ese blanco. Ay, qué mono pajarito. Los pueblos de las ciudades suelen ser tranquilos, pero los caminos y las hierbas altas están repletitos de Pokémon salvajes. Vale. Si te acercas demasiado a ellos te atacarán, pero tranqui, que para eso tienes a Aspirgatito. Bueno, es menta, pero bueno. Para capturar un Pokémon salvaje antes de nada necesitarás tener a mano... ¡Una Pokéball! ¿Cómo no? Toma, te voy a regalar unas cuantas de las mías. No te preocupes, que voy bien surtida. Ok. Cinco Pokéballs. Ok. Mete a la Pokémon en la bolsilla y Pokéballs. Ok. Dispositivo con diseño capsular que captura Pokémon. Vale. Vale. Onk, onk. Anda, mira tú que oportuno. ¿Por qué no te enfrentas a este pequeñajo? Podría darte la lata con la teoría, pero prefiero que aprendas por ti misma. Gracias. Vale. Uh, se ha teletransportado. Vale, pulsa X. Si te cuesta, bla, bla, bla. Ok. Ok. Eso, nivel 6. Pero bueno. Vamos a usar follaje. No sé si lo hará algo. Oye, si lo ha debilitado. Mira, el látigo. Vale, la defensa ha disminuido. Yo creo que ya podríamos usar una Pokéball, ¿no? Ah, vale. La Pokéball se saca a la X. Vale. Vale. Una Pokéball. ¡Toma! ¡Ole! Ya es nuestro. Vale. Este lechón ya tiene nombre porque un amigo mío me ha pedido que el primer Pokémon lechón que capture lo llame como él. Así que se va a llamar Piñita, ¿vale? Va por Piñita, ¿vale? Piñita es muy friki de Pokémon y le hace ilusión, ¿vale? Que yo lo haga. Así que nada. Se va a llamar Piñita. El siguiente que capture lo pondré algo que digáis en el chat, ¿vale? Esto que... ¡Uy! Una araña. ¡Uy! Este será tipo... ¡Uy! Taróntula. Este será tipo normal, ¿no? Mira, vamos a intentar tirarle una Pokéball porque es nivel 2. Sin hacerle nada. A ver qué pasa. ¡Toma! Vale. Es una araña. Vale. Este bicho. ¿Qué nombre le ponemos? Aracane. Aracane. Por ahí hay en los árboles. Por aquí hay más. Ah, mira. Aquí hay... ¡Uy! Este es nuevo, ¿no? ¡Uy! A mí me va a escupir. ¡Míralo! ¡Míralo, bicho! Este vamos a intentar luchar. ¡Uy! Porque tengo mordisco. Porque lo he aprendido. A ver. Voy a usar mordisco. No sé lo que es. ¡Toma! Placaje. Bueno. Me está reventando un poquito a... A venta, ¿eh? A ver si lo puedo conseguir. A ver. ¡Ir poniendo nombres! ¡Ir poniendo nombres! ¿Qué nombre le ponemos? Scatterpack. Ervishu. Pone por aquí. ¿Han dicho Ervichu? Es un bicho también. Ervichu. Vale. Ervichu. Perfecto. Ervichu. Vale. A ver si hay otro distinto por ahí. Voy a ir recogiendo Pokéballs. Vale. Por aquí hay otra. Vale. ¡Uh! Vale. Por aquí. Ay, mira. He cogido Revivir. Pensaba que eran todos Pokéballs, pero no. Vale. Por aquí hay otra cosa. Poción. Ah, este es otro. ¡Oh! Ay, pobre Esprigatito. Lo estoy... Lo estoy... Al pobre. Madre mía. Nada, a este le tiramos una Pokéball porque es nivel 2. Este se coge a la primera. A ver. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre? ¡Bollito! Ay, no. Alguien ha puesto antes Rayo McQueen. Pero Boyito me gusta más. Boyito, Boyito. He leído antes Boyito. Es verdad que he leído antes Boyito. Qué rayo McQueen. Boyito se ha unido al equipo. Es que es muy mono. Ay, ¿qué tipo era? Espérate. Voy a ver. He conseguido. A ver. A ver. He conseguido. Ok. He conseguido. Ah. Boyito. Pokémon ratón. Pero no te dice el tipo. Ah, mira. Detalles, ¿no? Vale. Eléctrico. Boyito es eléctrico. Hemos conseguido a bichos. Hemos conseguido dos bichos. Un planta volador. Y un normal. Oye. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Sí, es el Pikachu de Aliexpress. Lo he pensado, pero no quería decirlo. A ver. Yo voy a ir recogiendo cositas. Uy. ¿Qué ha pasado? Ah. Vale. ¿Qué? ¿Cuántos Pokémon han conseguido ya? ¿No me deja conseguir más? A ver, a ver. ¿Has capturado? ¿Aidon? ¿Qué? Ah, vale. ¿Qué ha sido eso? Aidon. Es la primera vez que oigo un sonido como ese. Puede que ande cerca un Pokémon súper fuerte. ¡Súper fuerte! Vamos a echar un vistazo. Venga, va. Vale. Vale. A ver. A ver. A ver, tengo que ir por... Bueno. El juego te lo dice claramente. O sea, no... No me deja ir por ningún lado. Uh. Chiquilla, ten cuidado. Ten cuidado. Que te va a caer. Te va a caer. Espera, espera. No, pobrecito. El Pokémon Moto Mami. Ay, pobrecito. Dios. Tiene mala leche. Tiene mala leche. ¡Ostras! Chiquilla. Vaya tela. ¿Qué? Ah, vale. La aplicación de seguridad, ¿no? Tiene una aplicación de seguridad. Vale, vale. Estupendo. ¡Qué pocha! A este le llamaremos Moto Mami, ¿eh? O si es hombre Moto Papi. Si me lo dejan llamar, no sé. No sé, la verdad. Don, don. Está tan débil que no puede ni levantarse. ¿Quieres darle algo para que se recomponga? A ver, no le puedo dar un Pokémon, ¿no? Para que se lo coma. Estaría feo, ¿no? Le tengo que dar mi serranito de pollo con alioli. De verdad. De verdad se lo tengo que dar. Bueno. Habrá que dárselo. Tiene un serranito. No tengo las papas bravas, pero... Es de tortilla. ¿De tortilla? Que no. Que es de pollo. Tiene alioli. Míralo. Con lechuguita. O sea, pues si tiene alioli, sí. Mira, mira. Huele a la alioli. Huele a la alioli. Ay, Dios mío. Pues suena tan padre, tío, ¿eh? Míralo. Don. ¡Qué mono! ¡Qué bonito, ¿no? Se va a esconder. Es como a Okuma. Le gustan los sitios oscuros. Y se marchó. Se come mi bocadillo. Y encima me deja aquí tirar, ¿sabes? Qué feo. ¿Mi? ¿Moto mami? ¿Qué le ha pasado? Está evolucionando. Dios. Increíble. Qué guapo, ¿eh? Madre mía. Toma. Volador y todo, ¿eh? Qué pasada, ¿no? Hola. Vente pa' acá. Y ahora va todo lentito, ¿sabes? Acaba de evolucionar ahí todo potente. Y va en plan... Todo lentito. Vaya. Te ha dejado ahí tirar, ¿eh? Se ha ido. Se ha ido sin ti, amiga. Amiga, date cuenta. ¿Y ahora qué? ¡Uh! Ah, mira. Ha aparecido ahí. Pues te sigo. Si me está mirando para que te siga, así yo lo sé. Gruta caleta. Vale. Aquí vamos lentito. Lentito. ¡Oh! Voy a conseguir lo que haya por ahí. Vale, pues no. Silvitas, ¿me oyes? ¿Qué hace ahí arriba esa tía? Ah, ahí está. ¿Qué tal te encuentras? Espero que no te haya roto nada. Podría ser peor. Tranquila. Uf, menos mal. Casi me da un infarto. Ya, y a mí. Como ha sido idea en ver a investigar ese grito, si te llega a pasar algo, hubiese sido culpa tuya. Sí, efectivamente. Intento subir todo lo alto que puedas. Cuando estén lo suficientemente cerca, le pediré a uno de mis Pokémon que te agarre y tire de ti. Vale. Vale. ¿Qué Pokémon tienes delante? Parece súper fuerte. Nada, no te creas. Bueno, un poco. Un poco. Un poco sí. Un poco sí. ¡Ala, Jo! ¡Cómo mola! Tiene pinta de ser tan fuerte como mis Pokémon. O igual le dan mil vueltas a todos. Pues seguramente sí. Le den mil vueltas. A todos. Yo voy cogiendo... ¿Esto lo puedo capturar? ¿Puedo? ¡Vamos! Es nivel 2. ¡Pokébal del tirón! Este bicho con el tupé... Bueno, con el tupé, con el pelo. Me recuerda a Trump. No sé si debería llamarle Trump. ¡Trumpeta! Venga, va. Te lo compro. Pero es macho. ¡Trumpeto! Porque a mí el Trump no me cae bien. No tengo ganas de llamarle Trumpeto. ¡Uh! ¿Ya tengo el equipo completo? ¡Ostras! ¡No! 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 A una caja. Ah, vale. Lo hemos dejado en una caja, ¿vale? Echar una caja. No rayéis. Voy a coger esa... Porque... O lo que sea. Ah, pues no. No puedo. ¡Oh, fu! Ya la hemos liado, chicos. Ya hemos... Ya, ya, ya. Ya la hemos liado. Oh. Están enfadados. No puedo encontrar mi... No puedo encontrar mi Pokémon enorme. Los hondors que viven en esta gruta tienen muy malas pulgas. Estas generas tienen el guardaespaldas. Pues sí, la verdad. Tu-cu-tu-cu-tu. Tu-cu-tu-cu-tu. Veis que avance un poco porque es que si no, va todo lento. Mira. Que sí, que sí, que te sigo. ¡Ole! Qué guapo, ¿no? Eh... ¿Avanzamos o...? Vale. Se ha quedado ahí. Ha hecho un hico y ese pedruco como si nada. Qué poder tan demoledor. ¿Qué movimiento crees que ha usado? No sé, tía. No me rayes. De verdad. Estoy intentando escapar de aquí. Detrás de ti. Ya, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. De aquí nos salimos. Se ha enfadado. Oye, no. Con el prigatito, no. No, no, no. No. ¿Cómo que...? Quiero curar a el prigatito. Quiero curarlo, por favor. ¿Cómo que no puedo cambiar de Pokémon? No, prigatito. Que me lo va a matar. Que me lo va a matar, prigatito. Que me lo va a matar. Ay, pobrecito. Que es un bebé. Me lo ha matado. Maldito. ¿Será mala gente? Ah, bueno. Me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar. Se la ha dejado las cosas claras. Ostras. Uf. Estamos en problema. Estamos en problema, eh. Estamos en problema, eh. No, no. No, no. 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 Esto no va a ir bien. ¡Ey! Por aquí. Date prisa. Míralo. Ole. Bravo. Qué grande, ¿no? Me ha salvado y todo. Qué buena gente. A ver. Qué pasa ahora. Madre mía. Qué control. Poco más y no lo cuentas, eh. Ya ves. Uf. Tiene que estar todo cansado el pobre ya, eh. Y se fue. Uf. Está un poco... F. ¿Estás bien? Pobre, parece agotado. Habrá usado toda la energía que le quedaba. A todo esto, ¿qué especie de Pokémon era? Me recuerda un poco a un ciclizar. Pero es el primero que veo con esta pinta tan rara. Además, ha cambiado de aspecto así. Como si nada. ¿Es normal? No tengo ni idea. Vamos, que estás exactamente igual que yo. Pero bueno, lo importante es que al final de todo, todo se ha quedado en un susto. Menudo pasada de combate. Te has marcado antes, ¿no? Ese Pokémon y tú formáis un tándem estupendo. Bueno, sí. Sí, se podría decir que sí. ¿Qué? ¿No le has dado ninguna instrucción? Pues pensaba que se había unido a tu equipo. Qué pena. No, de momento no... No, no. No lo he casado. Mira tú qué bien. Me parece un poco más animado. ¿Crees que el alarido misterioso que se ha oído antes ha sido cosa suya? ¡Ni! Jo, cuanto va a hacer calumir a este Pokémon más curioso me parece. ¿Qué más tengo de enfrentarme a él en cuanto se una a tu equipo? Espero que no vuelva a pasarte nada parecido, pero dame tu número de teléfono por si acaso. Sí, me vaya a perder y no tenga la opción de seguridad del móvil. Te voy a llamar a ti. Por cierto, hay un movimiento que te vendrá muy bien si te toca enfrentarte a Pokémon fuertotes. Con este objeto que te voy a dar puedes enseñárselo a uno de tus Pokémon. MT 032 Meteoros. Metes a la MT en el bolsillo. Vale. Lanzar rayos de forma estrella que no fallan nunca. Hombre, los rayos es mejor para el eléctrico, ¿no? Vale. Con datos revuelos estaréis muy cansados, ¿no? Uy, se ha quedado ahí un poco. Si quieres podemos hacer una pequeña parada técnica en lo alto del faro. Vale. Pues vamos para el faro, yo qué sé. ¡Uh! ¡Que me he caído! Debería de curar a Minta, ¿no? Ok. Hola. Vienen ahora todo el mundo, ¿sabes? Pero si es... Silvita, sí. Efectivamente, soy yo. ¿Qué haces aquí? Bueno, he venido a empezar a jugar. ¿Qué pasa? Uy, se están feando, ¿eh? No, no me refiero a ninguna de vosotras. Ah. Eres Damian. De letras, ¿no? De letras. El hijo de Turo, el profesor Pokémon. De quien sea hijo, no viene al caso. Madre mía. Qué pelazo tiene. Mejor que el mío, ¿eh? ¿Me puede explicar alguien qué hace aquí este Pokémon? ¿Y por qué tiene esa forma tan rara? Yo qué sé. Estaba en el fondo de un acantilado. Me he caído, sí. Efectivamente. Efectivamente. Me ha ayudado. Sí, me temo que en su estado actual no está en condiciones de enfrentarse a nadie. La forma real de Miraidon es aquella que adopta para combatir. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que este Pokémon se llama Miraidon? Miraidon. Ray, Ray. He cerrado la puerta del laboratorio con llave. No intentes entrar. Es inútil. No te conozco, pero a jugar por el uniforme de busco que estudias en nuestra academia. Qué violento es este, hombre. Esto sí que me cae mal. Una entrenadora cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Miraidon. Excuse me. ¿Y por qué no? ¿Que lo hace tan especial? ¿Cómo le miras? Parece dispuesta a cuidar de él, pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero. Supongo. Jeje, ganas a la cosa si le pones, desde luego. No he sido el mejor de los mores, así que déjame mejorarlo con un buen combate. Ya estamos otra vez, otra vez. ¡Uh! Pero bueno. El entrenador Damián te desafía. Te va a enterar Damián. Pero... Oh... Pero Menta... Menta está mala, ¿no? Se me están atragantando los recuerdos. Se acabó mejor de poner punto final a esto. Vale, no. Menta está a tope. Ok. Vale, Menta es... Nivel 7. Eh... Ah, mira. Te dice la... La... La información. Bueno, no te dice nada. O sea, no te dice ni el tipo ni nada. Vaya. Diciendo, bueno. Igual si me dice qué tipo es. Eh... Vamos a intentar... Es que no sé qué tipo es. No sé si será tipo... Normal. Mordisco, ¿no? Vale. Eh... Y si yo te uso a ti mordisco, ¿qué pasa? Bueno, es que en verdad... Había arañazo. Bueno. Le ha quitado bastante, ¿no? Y le ha usado las defensas. Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a utilizar nosotros también látigo. Qué mono. Vale, vale. Placaje. Ostras. Me la ha metido bien, ¿eh? Eh... Es que el follaje no la ha hecho tanto, ¿no? No sé cuánto le hará el mordisco. Si le hará más que el arañazo. Vamos a intentar arañazo otra vez. Me la ha costado. Uf. Vale, ha usado el látigo otra vez. Eh... Por lo tanto, le voy a meter otro arañazo. Y yo creo que... Y yo creo que ya con eso... Ahí está. Vale. Pero no sé qué tipo es. No sé si es normal. Estupendo. Ya subió a 8. Piñita ha aprendido dos cautivadoras. Vale. Toma. Se está riendo hasta mi Pokémon de ti. Vaya, al final resulta que sí sabes combatir. Y me dan dinero. Toma ya. Así se hace, Silvitas. No ha sido muy inteligente por mi parte elegir a un Pokémon recién capturado. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ya, claro. Excusas. En fin. Si estás empeñada en que Miraidón te acompañe, toma. Vas a necesitar esto. Con esta Pokéball podrás atender su poder. Pokéball de Miraidón. Metes la Pokémon en Miradón en el bolsillo. Vale. ¿Y se puede saber de dónde has sacado? Este hombre no cuenta las cosas. No me cae bien. Uf, qué ganas tenía de quitarme la de encima. Bueno, chao. Pero bueno. Pero bueno. Me ha vuelto a ignorar el tío. Qué morro. Totalmente. O sea, me parece muy feo. Esta conversación no ha terminado, ¿me oyes? Más te vale dejarte ver por la academia. Es más raro que un hondor. Va a descansar a la Pokéball, ¿no? Sí. Efectivamente. Pero ese hombre sabía mucho de este. Eso es raro. Lo que está claro es que sabe más de lo que nos ha contado. Efectivamente. Vamos a tener que sacarle la información por las malas. Le retaré un combate. Muy bien. Me parece estupendo. Bueno, pero intenté que te voy a enseñar la academia. Vale. Me vas a enseñar la academia desde lo alto del faro, ¿no? Vale. Vale. Vamos al faro. Ok. Sube al faro. ¡Oh! Qué bicha, ¿no? Qué silencio. Qué mirador. Eso ahí es la ciudad meseta. ¡Oh! Ahí está la academia. ¿Veis ese edificio gigantesco adornado con una Pokéball? Pues esa es nuestra academia. Sí, bueno. Se ve a medias. Qué ganísimas tengo de que estudiamos juntas. Uf, estudia... Pues es la oportunidad perfecta para aprender un montón acerca de los combates Pokémon. Menuda estampa se ve desde aquí arriba, ¿eh? Montañas, prados, bosques... Bueno. Se medio entiende, ¿no? Que son prados y bosques. Y montañas. Todos esos parajes están repletos de Pokémon. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que están deseando conocerte. Se viene. ¿A qué tal? Gracias de haberte mudado para el DEA. Bienvenida a tu nuevo hogar. ¡Qué guay! Bueno, como ves, de aquí a la academia hay un buen trecho. Vale. Sí. Hacemos una paradita en Pueblo a Taifor. Nos viene de paso. Vale. Vamos para allá. ¡En marcha! Ya podría muy en coche, la verdad. Porque tiene que parar incluso en los pueblos y todo. Madre mía. Uy, la puerta está aquí. Vale. Es cimenta. Uy. Vaya la cámara. La cámara se ha quedado ahí. Bueno, no pasa nada. Vale. Pues... Vamos a guardar. No sé cómo se guardaba. A la X. Guardar. Sí. ¡Olé! Toma. Toma. Toma.